Hola chicos, ¿qué tal? Vamos a ver el grado de un polinomio. Y obvio, aquí tengo la definición. Sea A de X o un polinomio en la variable X, definimos el grado de A como el mayor número Y, tal que A Y es diferente de 0. Ya que vimos la definición, vamos a pasar a qué notación utilizamos, o sea, qué símbolos. Según donde estés leyendo, podrás encontrar que se refieren al grado de un polinomio como D de AX y luego es esta D que parece cursiva, que de hecho es una letra griega, y luego también puede ser GR de A. Y sí chicos, está bien intenso que para una sola cosa tengamos tantas notaciones diferentes, pero bueno, así es la vida. Y bueno, vamos a ver unos ejemplos. Empezamos por considerarnos este polinomio A, que es de la forma 7 más X menos X cuadrada más 99X cúbica menos X cuarta. De acuerdo a la definición, el grado de A va a ser el Y más grande, tal que A Y es diferente de 0, donde los A Y son el coeficiente del término que tiene exponente a la Y del polinomio. Entonces, aquí en mi polinomio A, ¿cuál es el exponente de este 7? Bueno, o sea, tenemos una X a la 0 que multiplica este 7, porque acuérdense, X a la 0 es igual a 1. Entonces, este de aquí, este 7 sería A0. ¿Cuál es el exponente de esta X? Pues es un 1. Entonces, ¿quién es el coeficiente A1? A1 sería el 1. Aquí tenemos X al cuadrado, ¿quién sería A2? A2 sería menos 1. Aquí tenemos X al cubo, entonces, ¿quién sería A3? 99. Y por último, aquí tenemos otro término que es menos X cuarta. Entonces, ¿quién sería A4? Sería menos 1. Ahora, después de esto ya no hay ningún otro término, por lo tanto, ¿quién fue la Y más grande? Tal que AY no es 0, pues es 4, porque A4 es diferente de 0, y después de A4, o sea, A5, A6, bla, 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 van a ser igual a 0. Si no fueran igual a 0, pues también aparecerían cuando escribimos nuestro polinomio. Así que el grado de este polinomio es 4. Ahora, quizá este procedimiento les pareció muy largo y de flojera, y se estén preguntando, ¿no hay alguna manera más sencilla de hacer esto? Bueno, de manera informal, podríamos decir que el grado de un polinomio es el exponente más grande que aparece cuando escribimos nuestro polinomio. En este caso, ¿aquí cuál es el exponente más grande? Pues es este 4. ¿Qué resulta coincidir con lo que ya habíamos calculado de acuerdo a la definición? Formal que vimos al inicio. Vamos a ver otro ejemplo. Pensemos en el polinomio B de X igual a 5. Aquí, chicos, ¿quién es el exponente más grande que aparece? Pues aparentemente no se ve ningún exponente, pero esto es igual a 5 por X a la 0. Entonces, el exponente más grande que aparece es el 0. Por lo tanto, el grado de B es 0. Aquí traje otros dos polinomios. Este es un polinomio C de Y, quiere decir que su variable es la Y. Y el exponente más grande que tiene la Y es un 10. Por lo tanto, el grado de este polinomio es 10. Y aquí viene nuestro último ejemplo. Un polinomio de X, quiere decir que su variable es la X. Y aquí está, es 1 más 3X de cuarta. ¿Quién es su grado? Ahora, quizás ustedes quieran decir que es el 4. ¡Wrong! Pero el que veamos esta anotación con la X entre paréntesis, quiere decir que estamos pensando como un polinomio con coeficientes en A y en la variable X. Y aquí, chicos, no hay ninguna variable X. No aparece ningún exponente de X, por lo tanto, esto tendría que ser una constante, es decir, un elemento del conjunto A. Ya que 1 más 3X a la cuarta es igual a 1 más 3X a la cuarta multiplicado por X a la 0. Así que el exponente más grande que aparece en las X es el número 0. Así que el grado de este polinomio es 0. Y bueno, chicos, ya casi se termina este video, pero les falta hacerme una pregunta súper importante. ¿Qué onda con el polinomio 0? Y la cuestión es que el polinomio 0 tiene todos sus coeficientes igual a 0. Entonces, esta definición, pues, no lo alcanza. Entonces, para el polinomio 0 le vamos a asignar un grado bien específico. Vamos a tener que el grado del polinomio 0 es menos infinito. Y, por último, vamos a ver algunas propiedades del grado. Entonces, si tenemos un polinomio A y un polinomio B en AX, entonces el grado de la suma de los polinomios es menor o igual que el máximo de los grados de cada polinomio. También vamos a tener que el grado del producto de los polinomios es la suma de los grados. Y ahora sí, eso es todo lo que Winnie y yo les queríamos contar. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.